Aquí se está haciendo una explicación de todo lo que son isos, neos, mesos y ter. Aquí por ejemplo es un iso. ¿Por qué es iso? Porque en la penúltima de la ramificación está... en el penúltimo de carbono hay una ramificación, a eso se le llama iso. En este caso va a ser isobutil porque son cuatro. Aquí también está en la penúltima ramificación, en la penúltima átoma de carbono está la ramificación. También se le llama iso, 1, 2, 3, 4, 5, isopentil. ¿Qué pasa si aquí hay un carbono más y en esta parte hay el átomo de carbono? Eso ya no es iso, ¿por qué? Porque no está en la penúltima, tiene que estar en la penúltima del átomo de carbono la ramificación. En este caso no es iso, tiene que estar aquí o a este lado para que él sea iso. Entonces en este caso es iso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isoexil. Ahora, los mesos, los mesos son parecidos a los de los isos. Lo que pasa es que en la penúltima del átomo de carbono, a los dos lados, a los dos extremos, hay un ramificado. A eso se le llama meso. Pero un solo ramificado, no puede haber más. Aquí no puede haber otras cosas más. Solamente un átomo de carbono ramificado de la penúltima. Sigue siendo meso, ¿por qué? Porque está en la penúltima el ramificado y el ramificado. Y es una sola. Si aquí fuera dos, dos, ya no es meso. Entonces tiene que tener solamente una y una. A eso se le llama meso. ¿Esto qué meso qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesoexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesooxano. Ter. Ter, tengo que tomar en cuenta eso. No puede más avanzar de este lado los átomos de carbono. Solamente se corta ahí. A eso se le llama ter. 1, 2, 3, 4, 5. Terpentil. Fíjese, nunca avanza. Terbutil. Aquí a este lado puede avanzar hasta donde vos quieras. Hasta donde vos quieras. Pero a este lado no avanza, ni arriba ni abajo. Solamente uno y uno. Esto es 1, 2, 3, 4, terbutil. Los neos, parecido a de los ter. Solamente aquí, en vez de que no avanza ni un átomo de carbono, avanza uno solo. No puede avanzar más. Queda ahí. A este lado avanza hasta donde vos quieras. En este caso, neo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, neoexil. O también se le llama si no está en la cadena ramificada, neoexano. Si es cadena ramificada, neoexil. Aquí. Fíjese, no avanza nunca. A este lado que está avanzando más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, neoventil. O neoventano si está en una cadena principal.